La próxima nota la presentamos desde el Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, conversamos con su director. Sí, como casi todos los fines de año, con mucha actividad. Un noviembre que empezó con muestra nueva, con actividades en el patio, la tuvimos a Moni Munilla, con el final de Yungas. Yungas es un proyecto que duró ocho meses, de capacitación de ocho artistas jóvenes correntinos, que terminó este fin de semana y que va a tener reflejada toda la producción anual el año que viene, en la primera muestra del año. A ver qué más charlas, que lo tuvimos, lo vamos a tener, mejor dicho, a Rodolfo Esquenone, hablando sobre historia del arte. ¿Tucha muestra nos acompaña en este momento? Así es, Rodolfo festeja sus 50 años de haber expuesto por primera vez en este museo. Eso es todo un orgullo para nosotros, poder contar con él para celebrar estos acontecimientos que son poco habituales. Muchos más años de carrera artística, ¿no? Rodolfo es correntino, pero desarrolló su arte en el Chaco y cada tanto lo tenemos por el museo también. El museo cuenta con casi cinco obras de él como patrimonio. Y este, sin ser una retrospectiva, esta muestra, él decidió mostrar obras que nunca las mostró. Que yo digo que rosa el expresionismo, hasta el surrealismo en muchos casos. Así que yo, feliz, porque él nos haya elegido para mostrar estas obras. Una muestra que además va a estar durante todo este mes de noviembre. Va a estar todo el mes de noviembre y preparándonos ya para lo que va a ser diciembre y la fiesta del chamamé y la participación del museo en esta etapa, digamos, de fin de año con algo de villancicos y coros y cosas que estamos preparando que todavía no lo puedo anunciar porque estamos cerrando. Y participando en la fiesta del chamamé a través de nuestros espacios, que por suerte cada vez son más. Ahora tenemos la sala Eloisa, que es nuestra sala auditorio. Y vamos a tener el mercado del chamamé y el foro del chamamé acá en el Museo de Bellas Artes. Gracias por invitarnos como siempre. Muchísimas gracias y me adelanto para decirte buen fin de año, feliz navidad y muchísimas gracias por estar siempre pensando y en forma particular porque es desde el corazón en el Museo de Bellas Artes.